¿Por qué no todos hablan de la impresionante ceremonia de clausura de París 2024? Hagamos un recorrido relámpago por las mejores instantáneas del evento. Imagínate, el Stade de France, brillando intensamente en Saint-Denis. La bandera nacional francesa haciendo su gran entrada, preparando el escenario para una noche de espectáculo. El desfile de abanderados, un mar de colores y orgullo nacional. Allí está Emmanuel Macron, sentado junto a su esposa Brigitte, con los aros olímpicos elevándose majestuosamente sobre ellos. Bailarines adornan el escenario, mientras la actuación de piano de Alain Roche crea un ambiente mágico. Las cámaras capturan cada momento, desde los elevados aros hasta los elegantes bailarines. Entonces, el cielo explota con fuegos artificiales, iluminando el estadio en una deslumbrante despedida. Angela y DJ Kavinsky electrizan a la multitud con su música, mientras Phoenix sacude el escenario. Atletas de Japón se unen a la celebración, representando el espíritu de unidad y competencia. Y justo cuando crees que no puede ser mejor, Tom Cruise desciende del techo, agregando un toque de Hollywood a las festividades. La noche llena de estrellas continúa con el alcalde de Los Ángeles y Simone Biles, sosteniendo con orgullo la bandera olímpica. La velada llega a su punto culminante con la conmovedora interpretación de My Way de Isolde, mientras los miembros del equipo paralímpico francés ondean su bandera y el pebetero olímpico arde con intensidad. París 2024 ha sido inolvidable. Hasta la próxima. Au revoir.